El siguiente programa es Clasificación C. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 18 años de edad. FJ 103.3 FM y 930 AM presenta El siguiente programa es Clasificación C. Por ahí estaremos leyendo todos y cada uno de sus mensajes y por supuesto canalizándolos a las autoridades correspondientes. Mire, es mucha la información que traemos para usted. Permítame adelantarle que un joven pues confundió los pedales de su vehículo y terminó impactándose sobre una barda al no saber si era el acelerador o el freno. Y también, bueno, pues una mujer dio un tremendo susto a su familia luego de que en estado de gestación pues terminó en un accidente. Aquí los detalles más adelante, pero primero permítame darle la bienvenida a mi compañero y amigo Edgar González. Gracias, mi querida Cintia. No, no, ¿cómo vas a confundir los pedales? Mi compadre andaba medio extraño, ¿verdad? O modorro, no podemos decir que ebrio, quién sabe, pero no puedes confundir los pedales, en serio. Al menos que haya sido primerizo. Pero yo no le creo ese cuento, esa perra ya me mordió, dijo mi querido licenciado. Mucha información, como lo dice Cintia, buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando el día de hoy, que nos está viendo. Manden todos sus mensajes, aquí están apareciendo en línea el número para que nos manden sus mensajes, todas sus quejas, saludos y demás. Ya es viernesito, ya es fines de semana y empieza lo bueno, como decimos en el largor policíaco. Mucha información que vamos a tener el día de hoy, porque aguas, dicen que están circulando billetes falsos ya aquí en Saltillo. Los comerciantes ya pusieron su queja en la fiscalía y pues van a estar investigando todo esto. Así es que mucha información, mi querida Cintia. Así comenzamos. Así es, Charro. También le recordamos que estamos simultáneamente en vivo en nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentra como En Vivo RCG Media, la noticia en rojo. Y bueno, pues ya le avanzaba. Una mujer dio tremendo susto a su familia luego de que chocara contra un muro metálico. Después de que un hombre le cerrara el paso, dicha mujer se encuentra en estado avanzado de gestación. Aquí los detalles. Una mujer en estado de gestación que conducía una camioneta perdió el control del volante cuando otro vehículo le cerró el paso y se impactó en contra de un muro metálico de protección. Los hechos fueron reportados este viernes sobre el boulevard Pedro Figueroa, esquina con la calle Jesús Govea Tapia, al norte de Saltillo. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de la unidad tipo Chevrolet Tracks. La conductora fue auxiliada por familiares, quienes debido a su estado de embarazo, fue llevada a bordo de un automóvil particular a un hospital para descartar cualquier riesgo. El esposo de la mujer quedó a la espera de su aseguradora para hacerse cargo de los daños ocasionados. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Media 24-7. Bueno, pues esperemos que no haya pasado a mayores con su embarazo. Y bueno, por ahí me comentaba Charro que es un lugar en el que con mucha frecuencia suceden accidentes ahí al querer dar vuelta para incorporarse a esa vialidad. Entonces, bueno, le recordamos que tome todas sus precauciones, las extremas, sobre todo este fin de semana. Estamos en época de posadas, de fiestas. Entonces, recuerde no beber, no combine el volante con el alcohol. Y mire, le comentaba también que pues un joven confundió los pedales de su vehículo al llegar a una tienda de conveniencia. Y bueno, en lugar de pisar el freno, pues pisó el acelerador. Mire los detalles. Ensartado en un negocio, fue como terminó el vehículo de un joven, pues al querer detenerse en uno de los cajones de estacionamiento, terminó pisando el acelerador en lugar del freno, proyectándose contra la fachada de una barbershop. Cerca de las 12.30 de la mañana de este viernes, Eduardo N. conducía por la calle Mariana Basolo en una camioneta tracker, avanzando de sur a norte, hasta que a su acompañante se le antojó comprar algo en una tienda de conveniencia, hallando una en el cruce de la calle a Brande Cepeda. Al momento de girar el volante para detenerse en los cajones de reestacionamiento, el conductor mencionó que accidentalmente pisó el pedal del acelerador, puro y distraído, lo que provocó que se proyectara contra la fachada del local, el cual estaba cerrado y sin gente. La camioneta terminó dañando la cortina metálica y el cristal del ventanal principal, además de algunos muebles al interior del lugar, siendo el hecho reportado al 911 por el dependiente de la tienda vecina, acudiendo a tomar conocimiento, elementos de tránsito municipal. Al lugar se trasladaron los dueños de la barbería, quienes llegaban a un convenio con el responsable, el cual se comprometió a pagar por todos los destrozos ocasionados, así como a saldar todas las multas y las sanciones a las que se hizo credor. Con imágenes e información para RCG Media 24.7 informó Getzo de Musquiz. Yo insisto, no, no, son dos pedales, era automática, ¿cómo vas a confundirlo, hombre? Entonces, o se quedaría dormido o algo, ¿verdad? Esa fue la excusa que dio a los oficiales, pero al final de cuentas tuvo que pagar los daños que ocasionó aquí a esta barbería, ¿verdad? Pero déjenme les comento, este motociclista terminó cayendo debido a que había derramado aceite allí sobre el asfalto, y pues este, por ir sin precaución, a veces lo hacemos sin precaución, pues terminó derrapándose y terminó lesionado. Vamos a ver esta información. Dos motociclistas terminaron heridos luego de caer uno encima de otro, tras derrapar debido a aceite derramado sobre la cinta asfáltica. Los hechos ocurrieron sobre el Bolívar Emilio Arispe de la Maza, antes de la calzada Antonio Narro, al sur de Saltillo, Coahuila. José Luis Medina Sotelo, de 28 años, conducía su motocicleta con dirección hacia Antonio Cárdenas a una velocidad considerable. Al llegar a dicho punto, José derrapó su unidad debido a combustible derramado en el pavimento y cayó. Instantes después, Marcelo de Jesús Salinas Ramírez, de 24 años, también conductor de un vehículo de dos ruedas, y su esposa Francisca Juanita Espinosa Ramírez, de 22 años, también derraparon y cayeron encima de José. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento, mantuvieron abanderado el siniestro y solicitaron la presencia de una ambulancia. Para médicos de Cruz Roja-Saltillo, se dieron cita a instantes después y le brindaron atención médica a las tres personas heridas. José presentó una fractura en un brazo, y Marcelo tuvo una contusión en el estómago, por lo que ambos fueron trasladados a la Clínica 1 del Seguro Social y al Hospital General de Saltillo, respectivamente. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RSG Media, 24-7. En el accidente participaron dos motos, el que se derrapó por el aceite y otro motociclista venía detrás de él, y pues al ver que cayó, pues no alcanzó a brincarlo, y brinca, pasa por encima del motociclista y llevaba a una mujer, y terminaron ahí con lesiones. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que ver qué va a hacer el de más adelante, no el que va adelantito de usted, y así puede evitar accidentes, como también este taxista terminó con fuertes lesiones luego de que fuera impactado por el conductor de un vehículo que al parecer iba conduciendo en estado de ebriedad, ¿verdad? Este quedó detenido y a disposición del Ministerio Público, pues no respetó un señalamiento de alto y terminó impactando a un taxi que llevaba vía libre, provocando que el afectado se la llevara y traía la vía libre, ¿verdad? Entonces sufriera algunos golpes en el cuello y en la espalda. Esto fue alrededor de las 2.30 de la mañana, este manejaba un Mercedes Benz, este muchacho, ¿verdad?, por la calle Leopoldo Villarreal en la Colonia de los Maestros, iba a exceso de velocidad en sentido de oriente a poniente con miras de incorporarse al Boulevard Isidro López. Al llegar a esta intersección, el briago ni siquiera se fijó a los lados, por lo que terminó impactando a este vehículo que Nissan del servicio público del taxi. Aunque el taxista se quejó de dolores, decidió quedarse y a la aseguradora para recibir el pase médico y ser llevado por sus compañeros a una clínica privada. Y este asunto, pues, se fue a la Fiscalía. A asuntos viales. Creo que hemos insistido bastante, Cintia. En tomar precauciones. Bastante, y sobre todo en estas fechas. Sí. Esta mujer embarazada, imagínate. Claro. Sufrir algún daño por este accidente, entonces hay que conducir siempre a la defensiva. Así es. ¿Verdad? Para evitar accidentes. Y sobre todo los amigos motociclistas. Hombre, tengan muchísimo cuidado, porque hubo un accidente en la carretera Zacatecas. Ahorita estamos esperando que nos pasen un poquito imágenes, porque este motociclista chocó prácticamente de frente contra otro vehículo. Fue llevado. ¿Y ve exceso de velocidad? Sí. Es que sí ha sido a la Zacatecas. Sí. Bueno, de aquí saliendo Saltillo, ¿cómo se pone? Terrible. Sí, terrible. Porque todos quieren ir, van rebasando, van rebasando. Tú vas, tú que manejas despacito nosotros, pues te vas por el acotamiento, ¿verdad? Y todo el mundo va rebasando. Entonces, este motociclista hizo lo mismo y terminó impactándose de frente contra un vehículo. Entonces, terminó bastante lesionado. Hay que tener mucho cuidado, Cintia, porque la verdad que duele mucho ahorita que gastar el dinero que te llega. No, y no solo eso, Charro. Además, el motociclista siempre lleva desventaja, porque está el cuerpo totalmente expuesto a las lesiones, ¿verdad? No hay que lo cubra. Y además, muchos de ellos ni siquiera portan el casco de seguridad a Charro. Y bueno, pues no queremos que su familia pase estas fechas, pues con esa tristeza, con esa carga de tener a un familiar hospitalizado o hasta muerto, Charro. Porque puedes pasar hasta Navidad ahí en el hospital. No, qué terrible. Porque no lo puedo operar, porque está infectado el quirófano. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya los doctores también se van de vacaciones, no crean que no, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mejor cuídense, cuídense. Ahorita hay muchas posadas. Qué bueno que no nos han invitado para no salir, ¿verdad? Entonces, y así podemos cuidarnos y quedarnos en casa. Así que mejor invítenos a comer, como todos los días. ¿Qué te parece unas gorditas, Toño Charro? Qué rico, ¿verdad? Gorditas, Toño, le invita a disfrutar de las más deliciosas gorditas. Al visitarnos, no olvides preguntar por los combos de los martes de dos o tres gorditas con refresco. Tienes que probarlas con sus 25 guisos a elegir en harina y maíz. Mira, de deshebrada, chicharrón prensado, rajas con queso, asado, campechanas, pastor, bistec, champiñones con queso, papa roja y muchos guisos más con sus riquísimas salsas y chiles preparados. Visítenos o pide las tuyas. Las contamos con servicio a domicilio y sus aplicaciones. Gracias por tu preferencia. Contamos con todas las medidas de seguridad. Gorditas, Toño de Saltillo. Pásele, no se equivoque. El teléfono es 844-434-2856 y 844-434-2858. Manejamos cuatro sucursales. Saltillo, Echeverría, Boulevard Sarmiento, Arteaga y Ramos Arispe. Rico, a mí me quedan cerquita las de Sarmiento. A ver si voy por unas gorditas, Toño. Pero, sí, ¿ya probaste de campechanas? También. Riquísimo. Delicioso. Déjame te cuento algo, compañera, que ya llegó Santa Claus. ¿A dónde creen? En la óptica real llegó Santa Claus y se encontró todos los armazones para lentes con un 30, 40 y hasta 50% de descuento por esa óptica real. La óptica favorita de Santa. Visítanos en una de sus 12 sucursales, ahora también en Soriana Campestre. Síguenos en redes sociales como Óptica Real. Vamos a un corte y regresamos con más de La Noticia en Rojo. Con RCG Media. RCG Media. RCG Media. RCG Media. RCG Media. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Desde entonces, su familia inició las labores de búsqueda Las cuales concluyeron con este trágico desenlace Ante esto, el fiscal especializado en la búsqueda de personas no localizadas, José Ángel Herrera Cepeda Comentó que actualmente están trabajando en las labores de investigación Allegándose de datos de prueba que permitan determinar lo ocurrido Además, existen señalamientos en contra de al menos dos personas Que estarían involucradas en este lamentable hecho La información que pueda por el momento va a ser Hasta cierto punto un tanto reservada Toda vez que esté en curso la investigación Y bueno, sí, efectivamente, respecto a la desaparición de una jovencita De Casa de Solvera Bueno, que fue a reportar el día 2 de diciembre Bueno, mencionar que se inició el protocolo homologado de búsqueda y de investigación Realizando varias diligencias ahí pendientes a su localización Entre ellas, algunas testimoniales importantes Que nos, obtuvimos datos de que nos la llegaban a ubicar En cierto lugar en la ciudad de frontera Coahuila Por lo que a partir de ahí, bueno, se hizo una serie de investigaciones Y diligencias, entrevistas Y ciertos operativos para tratar de localizarla Sin embargo, no fue posible Pero sin embargo, también se obtuvo ahí por ahí un domicilio Donde probablemente esta jovencita haya estado El día antes que fue reportada como desaparecida Ante eso, bueno, se solicitó una orden por ahí de cateo Y en ese sentido, bueno, se obtuvieron algunos indicios Que nos llevaban a presumir que probablemente haya estado en ese lugar Hasta el momento no Pero nosotros ya tenemos algún dato de la probabilidad De que hay entre los participantes en estos hechos Se trata de por lo menos de más de dos o tres personas Lamentable esto que ocurrió allá en Monclova Saludos a mi buen amigo licenciado Herrera Que siempre está bien al pendiente Siempre ha estado trabajando en la búsqueda De estas personas que se encuentran desaparecidas Y pues ya ha avanzado Ya por lo que dijo Ya hay algunas personas ahí presuntas y detenidas Entonces hay que esperar las 48 horas Que tiene el Ministerio Público Para poder integrar esta carpeta Y ordenar la detención de estos tres sujetos Pero que ya los tienen ahí Ya los tienen, vamos a ver Tan lamentable también fue lo que ocurrió Durante todo este año Allá en la frontera de Coahuila Aproximadamente 48 migrantes han fallecido Quienes han intentado cruzar a Estados Unidos Hacer este sueño americano Que siempre lo han nombrado Y pues al intentar cruzar el río Bravo Pues muchos de estos terminan ahogándose Muchos no saben nadar Muchos les ocurren Muchos accidentes ahí En este río Y pues lamentablemente Durante este 2023 Pues hubo 48 migrantes Quienes fallecieron Entre ellos si recuerdan también Un menor que los papás cruzaron Y ahí lo dejaron Y pues lamentablemente falleció Uno de estos pequeños de los 48 44 han sido reparteados Los que fallecieron Pero vamos a escuchar esta nota De nuestro buen amigo Eduardo Hernández Las aguas traicioneras del río Bravo Han cobrado la vida de 48 migrantes En lo que va del 2023 De origen guatemalteco Salvadoreño y venezolano Así como de otras nacionalidades Centroamericanas Fueron las víctimas Que al intentar cruzar nadando Por el afluente Para internarse a Estados Unidos Perdieron la vida Vidal González Titular de la unidad de delitos Contra migrantes Se enfatizó Que de esa cifra 44 restos de los migrantes fallecidos Ya fueron repatriados Hoy al corte del día de hoy Llevamos 48 migrantes Plenamente identificados Y en proceso de repatriación De estos 48 Hablamos que esta semana Nos quedan 4 Para poder concluir El procedimiento de la repatriación Hacia su lugar de origen Estos 4 son hondureños Guatemaltecos y salvadoreños Informó que en su desesperación Por ir en busca del sueño americano Utilizan el río Y son atrapados por corrientes Que ya no les permiten salir Dijo que en todos los casos Los cuerpos sin vida Fueron rescatados E identificados Añadió Que de los 48 migrantes Ahogados Representan Un 40% menos De los que murieron Ahogados el año anterior El año pasado Concluimos con 108 108 migrantes fallecidos Todos repatriados Y con asistencia consular A sus lugares de origen Lamentablemente Sí Recordemos que El estado de Coahuila Es una de las fronteras Con mayor seguridad En donde el éxodo humano De nuestros hermanos migrantes Transitan Y desafortunadamente A veces Este Por el desconocimiento Del cauce del río Surgen estos Decesos De Fue de cimientos Por ahogamiento Con imágenes De Juan Antonio Moreno Para RCG Media 24 7 Eduardo Hernández Mire, cuatro personas Fueron detenidas Estas Bueno, pues Fueron asaltantes De tiendas De conveniencia Ya fueron presentadas Ante la autoridad judicial Y bueno Pues esto Como parte del trabajo De ahora Con la nueva dirección De policía Pues aquí en Monclova Aquí los detalles Se los trae Víctor Fuentes Elementos de la agencia De investigación criminal Detuvieron a cuatro personas Involucradas En los recientes asaltos A tiendas de conveniencia En Monclova Las autoridades Investigan En cuántos hechos Están relacionados Las labores de investigación De la Fiscalía General Del Estado Permitieron la detención De los asaltantes Los cuales armados Despojaban a los trabajadores De mercancía Dinero en efectivo Entre otras cosas Entre los detenidos Se encuentra José Armando N De 23 años de edad Vecino de la colonia 21 de marzo En Monclova, Coahuila Además del Luis Manuel N De 27 años De la colonia Picasso Los cuales ya fueron Presentados ante la autoridad Judicial Y quedaron vinculados A proceso Con medida cautelar De prisión preventiva Justificada Asimismo se detuvo A Yesenia Araceli De 29 años Y Pablo Antonio De 33 Ambos vecinos De la colonia Libertad En el municipio de Castaños Los cuales serán presentados Ante la autoridad judicial Para responder A las acusaciones En su contra Ante esto El titular de la Fiscalía General del Estado En la región centro Rodrigo Chayres Amora Afirmó que se está investigando La participación de los detenidos En otros hechos Por lo que las investigaciones Se mantienen abiertas Bueno hay diversos incidentes Como ustedes Incluso también Dieron nota de esto De robos En diversas modalidades Sobre todo En afectación A una tienda De conveniencia local Se desplegó Un operativo Por parte fiscal Del Estado Desde luego Hay trabajo coordinado Con algunas otras Corporaciones Sobre todo Las municipales En este caso De las investigaciones Que se derivaron Obtuvimos diversas Órdenes de aprehensión Es importante destacar Que las personas Que al día de hoy Han sido aseguradas La primera fue asegurada El 23 de noviembre En base a una orden De aprehensión Y así han sido Las detenciones Derivadas de mandamientos Judiciales Al día de hoy Tenemos cuatro personas Aseguradas Cuando menos De estas cuatro Dos personas Han sido vinculadas A proceso Y cursan una medida De prisión preventiva Justificada Estamos trabajando En otros eventos Más El día de hoy Incluso Algunas personas Van a ser presentadas Ante la autoridad Judicial Y reitero Lo importante Destacar Es que no se trata De personas Organizadas Entre sí Para acometer Algunos eventos De esta naturaleza No podemos decir Que sean hechos Aislados Desde luego Tenemos que ver Una investigación En contexto De todos los que Han sucedido Pero si es importante También destacar Que con estas detenciones Deben de disminuir Estas eventualidades Que teníamos Es probable Que se sigan presentando Algunas circunstanciales Seguiremos trabajando Tanto en fiscalía Como de la mano Principalmente Con la policía Municipal De Monclova Con información De NRT México Para RCG Media 24 7 Víctor Fuentes Yo digo Que si tienen Más cola No creo Que hayan robado Nada más Una tienda No Entonces es una banda Siempre ha sido Una banda De asaltantes Y como dice El director Que ojalá Que bajen Los incidentes Pues es que La otra banda Va a decir Ya está la plaza Libre Vamos para allá Nosotros Pero Que bueno Que están haciendo Su chamba Que bueno Que hubo Estas detenciones Y que bueno Que están poniendo Ahí mano dura Porque al otro Que vean Que anda robando Pues miren Va a terminar En la cárcel Entonces tengan Mucho cuidado Oye Charro Y sabes que Hay otra cosa Muy jóvenes Mira entre 23 Y 32 años Son las personas Pues detenidas Que terrible Que en plena edad Productiva Y con la energía A tope Con la creatividad A tope Estén utilizándolo Para este tipo De cosas Cuando México Necesita tantos Creativos Tantos emprendedores Para que puedan correr Que terrible Para que no nos agarre La policía Y puedan correr Imagínate A uno Ya le duelen las rodillas O algo Luego nos agarran Bueno Ojalá que sigan Chambeando Felicidades allá Monclova Un saludo a toda la gente De Monclova A ver Monclova Mándenos mensaje A ver si es cierto Que está bajando El índice De Asaltos Y robos Allá en su barrio Mándenos mensaje Por favor Toda la raza De Monclova Vámonos a una pausa Mi querida Cintia Pero déjenme Primero Los invito Con nuestros buenos amigos Y patrocinadores De Vercar Por tu seguridad Y de los tuyos A la hora de revisar Tus frenos No vayas A cualquier lado Ve a Embragues Y frenos Que tiene todo Para que tú Estés seguro Revisión Cambio de balatas De la mejor calidad Y de todos los modelos De carros Rectificado de tambores Y frenos De disco Somos Vercar Nuestra experiencia Nos respalda Leone Vicario Número 433 El teléfono 844-414-5588 Vercar Vamos a un corte Y regresamos Con más De la noticia En rojo Con RCG Media RCG Media El teléfono 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí nosotros le platicamos con frecuencia los casos de suicidio que se van presentando. Y bueno, pues sabemos que en esta temporada, pues lamentablemente aumentan estos casos. Y bueno, pues la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Educación Pública en coordinación ya están tomando cartas en el asunto y teniendo acercamientos con los estudiantes. Aquí le platica más detalles Dalia Moreno. La Fiscalía de Educación trabaja en coordinación con Secretaría de Educación, de tal manera que han tenido acercamiento y pláticas con alumnos de distintas instituciones para brindar orientación a los estudiantes. La directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía General del Estado, Rosa Cisbeles, detalló la forma de trabajo. En estos días hemos trabajado con Secretaría de Educación en el aspecto de armonizar precisamente las acciones en que aún cuando vayan a salir de vacaciones, pues para muchas niñas y niños y adolescentes, el lugar seguro es su escuela, ¿no? Tanto en cuestiones psicológicas como en algún tipo de violencia que están viviendo. Para seguir dando continuidad a esta información, ustedes saben que los factores psicosociales en las empresas son sumamente importantes y más ahora con la norma 35, entonces las instituciones estamos participando en ellos pues para prevenir cualquier riesgo en la salud mental. De igual manera, el acercamiento va dirigido a los administrativos, docentes y directivos para el cuidado de la salud mental. De hecho, hay un programa en el que participamos en relación a los alumnos y va y se da actividades, pero más fuerte lo estamos haciendo en relación a capacitar replicadores, tanto directores, administrativos y docentes, también estamos trabajando con ellos el cuidado de su salud mental. Con imágenes de César Escobedo, para RCG Media, 24-7, Dalia Moreno. ¡Qué bueno, Charro! ¡Qué bueno! Porque urge, ¿verdad? Muchísimo, de verdad que es algo muy preocupante y bueno, qué bueno que están iniciando también con los jóvenes. Digo, todas las personas requieren este apoyo, sucede con personas de la tercera edad que también toman esta decisión, pero con mucha mayor incidencia los jóvenes. Entonces, pues qué bueno que están con estas medidas. Sí, para que la misma gente sepa dónde acudir, ¿verdad? Porque este tipo de actos del suicidio, pues viene de una fuerte depresión, de algo que se está pasando y que necesitas una ayuda psicológica. Y hablando de psicólogos o licenciados, la gente dice, pues es que me va a salir bien caro. No, son gratuitos, son gratuitos, y en UNIF te pueden atender, hay excelentes abogados, psicólogos, perdón, también. Entonces, hay instituciones que te ayudan para poder salir de este problema mental que tú tienes, ¿verdad? Y siempre, siempre hay solución para la depresión, siempre, siempre hay una forma de salir de esto. Entonces, no dude en buscar ayuda. Claro que sí. Lo que yo sí quiero buscar es dónde ir a cenar, si te me está gruñendo mi tripa bien recio. Oye, me encanta. Oye, ya es viernes, como que ya es viernes de pizza, ¿no? Y qué le parece una... Viene de flojera. Sí, también. ¿Qué le parece una pizza de pizza de prizza que ya abrió una nueva sucursal en Plaza Patio? Visítenos y disfruta de la extensa variedad de pizzas como la tradicional de pepperoni o sus especialidades. Mira, hawaiana, tres carnes, chicharrón y muchas más. Y recuerda que en Pizza de Pritzá, la rapidez no sacrifica el sabor. Visítalos en La Fragua, Otilio, Central, Mirasierra, Lienzo, Charro, Frente a Sabritas, Ramos, Arispa, en Plaza Bella y ahora también en Plaza Patio. Vamos a un corte y regresamos con más de La Noticia en Rojo. Por RCG Media RCG Media Tú ya nos conoces, somos Tahoma, los especialistas en suspensiones. Somos tu mejor opción en soportes de motor, balatas, tambores, discos. Llámanos o visítanos. 844-111-2330-35. Boulevard Antonio Cárdenas, 1792. Entre el chapulín y las pulgas. Y comprueba que la tensión y la calidad son lo que nos distingue. Hola, soy Tete Hinojosa y la Navidad ya llegó a Rincón del Chef. Del primero al 22 de diciembre. Horarios lunes a sábado de 9 a 7.30. Domingos de 9 a 5 de la tarde. Sartenes, electrodomésticos, baterías, vajillas, vaporeras, boilers y mucho más. Juego de sartenes grafito y venecia de 919 a 599. Juego de sartenes cinza Buenos Aires de 999 a 584. Batería cinza verde olivo de 1179 a 944. Batería verde jade de 664 a 534. Batería granite azul 11 piezas cinza de 1549 a 1234. Batería pegaso de 1649 a 999. Batería renata de 7 piezas azul turquesa de 999 a 679. Batidora de mano kitchen de 369 a 249. Vaporera 34 basconia de 854 a 699. Juego de refractarios de 20 piezas de 619 a 399. Juego de 8 vasos Rochelle de 219 a 156. Juego de agua y glue de 199 a 129. Juego de cubiertos 25 piezas Leme de 284 a 228. Juego de vasos rugos 6 piezas de 179 a 99. Vajilla de vidrio 12 piezas de 289 a 159. En Rincón del Chef te armamos tu posada. Ven y pregunta por tu presupuesto. Precios especiales a todas las empresas. Aquí tenemos todo para food service. Cocción, refrigeración, utensilios. A todos nuestros amigos, hoteleros, restauranteros, banqueteros, vengan acá. Este es el Rincón del Chef. Visítanos en nuestras sucursales Isidro López Artuche, 1495 a un lado de Planta Cinza. Presidente Cárdenas pasando a Allende y en Monterrey en Avenida Colón, número 930, frente a Central de Autobusos. Tenemos diversas formas de pago. Crédito, débito, transferencias, cheques o efectivo. Visítanos en Facebook como Rincón del Chef. En esta Navidad, visita Rincón del Chef. Todo para tu negocio y hogar. En estas fiestas, si no quieres gastar más, compra más regalos de una. En Plaza de la Tecnología, te alcanza para más. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. ¿Necesita amortiguadores tu auto? Amortiguadores Ortiz. ¿Necesita juntas homocinéticas tu auto? Amortiguadores Ortiz. ¿Necesita suspensiones tu auto? Rútulas, terminales, vialetas y más. Amortiguadores Ortiz. Visita los calles Basolos Sur, esquina Conotilio González o sucursal Juan Navarro 272, Colonia Fundadores. Amortiguadores Ortiz, 30 años de experiencia. ¡No respaldan! Momentos de fe y esperanza. Amigos listos y preparados para ayudarles. Bueno, por favor, nombre y fecha de nacimiento. Martina Rojas, 21 de marzo del 55. Martina, por favor, inhale. Exhale. Martina, veo que a usted la vida le cambió para mal de un momento a otro, lo perdió prácticamente todo. ¿Sí o no? Sí, maestro. Yo estoy muy enferma. Ahorita estoy en una silla de ruedas. Mis hijos me abandonaron. Mi esposo me abandonó también. No sé qué pasa. Todo se derrumbó. ¿Usted me puede ayudar? Sí, claro que le puedo ayudar. Déjeme decirle una cosa. Usted es la persona que lamentablemente nunca buscó ayuda. Si usted hubiera buscado ayuda desde el primer momento en que empezaron sus problemas, otra sería la historia. Pero no se preocupe que yo le voy a ayudar. ¿Sabe por qué su vida se le vino abajo? Porque a usted le hicieron una brujería, un daño para que lo perdiera todo. Cosa que pasó. ¿Usted quiere que yo le ayude? Claro que sí, maestro. Ayúdeme, por favor. Permítame un segundito en línea. Amigos, por favor, sigan llamando. Remodelación total con Plomería García. El mejor regalo esta Navidad. Pisos y azulejos con el 10, 15 y hasta 20%. Válvulas con el 15%. Muebles para baño y cocina con el 20%. Y decorados con el 30%. Todo en monedero electrónico. Plomería García. Por mucho, lo mejor para tu hogar. ¿Qué estás, Aguita? ¿Sabes qué va a decir? Yo voy a poner una tana aquí. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuesta, lo hace en betvip.mx. ¿Se puede apostar a todos los deportes? Hasta gallo. Descarga la app y gana con betvip.mx. Donde juegan los grandes. Regresamos con más. La noticia en rojo. Qué bueno que continúa con nosotros. Muchas gracias. Permítame, por favor, agradecerle a Almaguer Fashion Boutique por la cortesía de este hermoso vestido. Usted ya tiene su ajuar para sus posadas, para estas fechas navideñas, para Año Nuevo. Mire, este hermoso vestido que le propone Almaguer Fashion Boutique lo encuentra en Paseo de las Rosas, número 117, local 3, en Residencial San Patricio. El número de teléfono es 844-327-0320, Almaguer Fashion Boutique. Yul, trabaja para llevarte la mejor botana, servicio, calidad y delicioso sabor. Más de 20 años llegando hasta donde usted está. Son botanas Yul. Las botanas de aquí, haga su pedido al 844-420-4770. Botanas Yul. Ya nos vamos, mi querida Cintia. Gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, que estuvo haciendo un reporte. Cuídense mucho, empieza fin de semana y pues tenga mucha precaución. Hay muchas fiestas, hay posadas. Vaya, diviértase, pero no maneje. ¿Verdad, Cintia? Así es, oponga ahí a alguien asignado, ¿verdad? Cuide a su familia, cuide a los suyos, cuídese usted a sí mismo. Además, se puede tomar un momento para revisar su vehículo, los frenos y demás. No ensombrezca estas fiestas con alguna tragedia. Claro que sí. Así es que nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias. Saludos a mi buen amigo Héctor Alday, que pronto estará aquí con nosotros como un patrocinador nuevo que vamos a traer aquí al programa. Muchísimas gracias a don Héctor Alday, que todos los días nos ve aquí en el programa. Y muchísima gente, Cintia, que la verdad les agradecemos mucho. Aprovechen su posada. Los niños ya salen la otra semana. Ya la otra semana. Y fíjate, a propósito de niños, el domingo es el Día del Payaso. Entonces, ¿por qué nos mandan un mensaje? Dice, buenas noches, porfa, feliciten a las payasitas Nubecita y Gotita, ya que el domingo precisamente es el Día del Payaso. Muchos saludos a mi charro. Saludos a mi... Yo no soy yo un payaso. No, saludos a mi charro. No estoy pintado. Oye, saludos a mi compadre Osiel, que también es un excelente payaso, Tachuelita. Él es Tachuelita, mi compadre. No sé si lo estoy viendo, pero como compadre, felicidad. Y sí, él es mi compadre, Pila, él va a usar mi hija. Ah, mira. Y le da miedo ver a mi hija, mi compadre, bien pintado. A mí también me dan miedo los payasos, pero mi compadre no. Vámonos, mi querida Cintia. Vámonos ya. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Pues esto fue... La noticia en rojo. S.J., la estación de la hora y la temperatura presentó...